Hola amigos, hoy es noche muy especial, es noche de todos los santos, en tus santos, la noche de los muertos, Samayn, Karolín. Hoy uno puede hacer todo lo que quiera, y yo quiero volar, a pesar de que están cerrados los aeropuertos, fronteras, los aviones y países enteros, e incluso mi querido Madrid está cerrada por el COVID, voy a volar con escoba esta, España mía, España nuestra, para ver a mis amigos, y desearles salud a Rafael. Despegamos, rumbo a España. Las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que el tiempo... ¡Rosaera! Y yo... ¡Suscríbete!